Yo, bueno, yo tengo Mundial de Rugby, una nota de Agustín Pichot, una página de Turf y otra sobre los Juegos de Sidney. Katy, yo tengo una nota de Guillermo Andino, después una nota de la película de Tom Hanks, después una nota de unos folcloristas salteños, y después en la columna de Imenciadiretes no tengo mucho, porque no pasa nada, acá están todos en Mar del Plata. No pasa nada. Y aquí les debo inferir que es eso todo lo que tenemos. Señores, mejor vamos a reunirnos todos a rezar para que pase algo antes de que llegue la noche. Porque si vamos a volver nuevamente a publicar lo de la hora de calor, es de cuarta, es inaudito. Bueno, ¿hay alguien que tenga que comentar algo más? Sí, yo. Creo que me parece que estamos haciendo un diario bastante aburrido, eso tengo para comentar. No es culpa nuestra si no se cae el obelisco. Más allá de los titulares, yo digo que no le estamos ofreciendo al lector nada interesante. Y deberíamos estar bombardeando una idea nueva por semana. Eh, ahí voy a decir, si me disculpa, eh, ustedes, eh, quiero terminar con esto. No señor, no es momento, Manusevich, usted se queda. Señor, si me vuelvo a disculpar, yo no soy Manusevich, soy el senado. Ah, perdón, y bueno, muy bien. Se queda usted y que venga Manusevich, porque en estas reuniones se dirán muchas macanas, pero algo se aprende. Claro, te quiero decir que vos no podés llegar a un diario embocando una pelota a un agujero, ¿entendés? ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Bueno, yo apunto a otra cosa. Creo que podemos armar informes especiales, notas por entregas, con el seguimiento de algunos temas y casos, periodismo de análisis. Yo sé que no estoy diciendo ninguna genialidad, pero cosas que podamos planear con un poco más de tiempo. Por ejemplo... ¡Travestis en la Argentina! ¿Qué te lo digo, boludo? ¿Más algo, Linardo? No, no. Estaba escuchando a Molina. A mí me gusta el tema. Travestis. Vendedor suena. No, no solo por lo que podemos averiguar, por lo que podemos profundizar. No quedarnos con la superficialidad, los travestis. Ir a fondo. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? El contexto familiar, los padres. ¿Por qué son travestis? Si sufren, que es muy interesante, si no sufren, ¿cuántos hay en la Argentina? ¿Por qué a los argentinos nos gusta tanto, les gusta tanto a tantos argentinos los travestis? Yo da la sensación de que está exagerando un poco la nota, Molina. No, tío. Encabezan todos los teatros de revistas. Y yo, nada. Y eso de que encabezan teatros de revistas es un poco sui generis, porque encabezar teatros de revistas, bueno, eran otras épocas. Una Nelly de Babapo, una Nelly de Arroca, ¿eh? No, pero hay cada traba, la verdad. Hay gorria, que no se llamaran Nelly de Arroca, mamita, que ya no se puede creer, ¿no, Rodrigo? No, no, gracias. Yo paso, no me gusta. ¿Quién no te va a gustar? Leonardo, una noche de frío y soledad no se explica. ¿Cómo te querés llegar, Molina? Yo tengo una lista que podemos publicar con todos los famosos que se acostaron con travestis. ¡Cati, por favor! ¡Te morís, tío! ¡Roberto Capaz! ¡Cati, ese no es el sentido, por favor! Molina, me gusta lo de los travestis, pero apelando al análisis, no a quemar gente por lo que hace en la cama. Perdón, Baigo. No, ha sido bastante gráfica. A mí me parece que la nota puede ser muy interesante, muy linda, pero a los lectores esto les resbala. No creas de nada, yo creo que hay lectores que más que resbalarles... Molina, basta. Bueno, si usted se va a tomar todo a modo personal, esto se hace muy difícil, Dinardo, ¿eh? Discúlpeme, señor Rayborrea, usted tiene razón, pero como esta reunión ya terminó... ...y entrando en planes en los que a mí no me hacen participar, yo me retiro. ¡Vamos! 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 ¡Pablito! ¿Me podés explicar quién carajo pone las sillas en el medio del pasillo, Pablito? No, no. Soy el... ¡Pablito! 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 No os de la que puso la silla... Algún pelotudo tiene que haber sido... ¡Dinardo, seguramente! ¡Dinardo, vení! ¡Vení, Dinardo! Por favor, parado... No, yo no respondo por vos... No, nos respondo por vos, ¿eh? No... ¡Pará, para vos...! Pie. ¡Pará, porque no respondo por vos...! ¡Pará, por lo que te pasa! ¡Para, por lo que te pasa! ¡Pará, boludo...! ¡Vení, para acá! ¡Vení, para acá! ¡Vení, para acá! ¡Vení, para acá! ¡Calmate, parameters! ¡Tarado! ¡Papi. A vos te digo tarado. De parte mía, son las dos emprendeditas borrachas. No, no tengo ni idea de reírte como un boludo. No, no tengo ni idea. Vos se las sacabas con mi responsabilidad. No te borras, te siento, no adicto. No, 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 en re menor. Señores, he tenido que cortar una comunicación porque no puedo hablar por el bochinche que... ¿Qué es esto? Américo Valgorria, el amigo de los niños. Un aplauso, Valgorria. ¿Qué le pasa? Ya, Valgorria. ¡Volta loco, el virus de la computadora! ¿Qué le pasó? Tío, está todo bien. ¿Por qué no te caes a... Trola, trola. Un momentito, ¿qué es ese vocablo? Y por la tonalidad que le está dando, es agresivo además. Perdóneme, me había olvidado que Catalina era su sobrina. ¡Cati, mene, Cati! No griten, no griten. Además, no es mi sobrina aquí en el urbano, no es mi sobrina. Aunque a pesar de eso, a veces se le pasa por alto. Y lo quiero ver en mi despacho a usted en 10 minutos. Yo lo... ¿Puede ser una hora, Valgorria? Porque lo estoy necesitando, me está haciendo un trabajito en este momento. Deme 50 minutos más y... Señorita Cati, a usted también la quiero ver en mi despacho. ¡Sí, tío! ¡Garado! ¡Qué pinta, eh! ¿Qué pinta, qué pinta, qué pinta esto? Es un parecido a Jorge Martínez ahí. ¿Qué es esto? Muy bueno. No renuncio, me echan. ¿Qué es esto? ¿Quién decidió que se publicara esta foto en la tapa del diario? ¿Quién fue? No, no, ¿quién es el responsable? No, pero es una cosa, el fotógrafo no es groso. Mirá, eso es arte, viejo. Mirá la cara del culo, ministro. Carajo. Es un momento captado, glorioso. ¿Qué hago yo acá? ¿Quién me explica? No, explica. ¿Qué te haces si te encanta salir en la estampita? ¡Ah! Por favor, me da vergüenza. ¿Quién mierda decidió que se publicara esta foto en la tapa del diario? No sé. ¿Quién fue? Bueno, díganme, ¿quién fue? ¿Veronica? ¿Fue Dinardo? No, no, fue Verónica, ni Dinardo. Fui yo, Molina. ¿Va y gorria? Sí, sí, ya sé, ya sé. Le pido perdón porque he faltado el respeto al legítimo derecho que tiene usted de defender su anonimato, digamos. Pero era una buena jugada para el diario. Además, el ministro nos dio servir una primicia y creo que por extensión la primicia era suya, Molina. Quiero transmitirle que estoy en desacuerdo con la decisión que usted ha tomado, pero si lo dice usted... Lo digo yo, lo digo yo, Molina. ¿Se murió, loco? ¿Quién? ¿Quién murió? ¿Quién? Gorghini. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Gorghini se murió? Sí, infarto masivo, fíjate el cabrón. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es Gorghini? ¿Cómo? ¿Quién es Gorghini? ¿En qué planeta vivís, querida Gorghini? Gorghini, Gorghini era un... era un jugador de fútbol que después fue técnico. Jugador de fútbol, ¿sabés qué nueve? Que era de nueve jugaba, lo que meten los goles, ¿viste? Y el borracho le decía, toda la hinchada gritaba, borracho, borracho. Bueno, disculpame, ¿no? Puedo no saber quién es Gorghini. Bueno, disculpame vos, perdóname. Lo que pasa es que para mí, Gorghini, ¿viste? No saber quién es Gorghini. Yo jugaba de chico, jugaba a ser Gorghini. Sí, adelante. Ah, Rodri, pasá, pasá. Dale. Sí, 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 empezá a hablar. Murió Gorghini. ¡El choborra! ¡Mira vos, che! ¿Se acuerda de ese último reportaje que yo le hice? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, fue su última nota y yo quería preguntarle qué le parece si lo publicamos. No, no, de ninguna manera. No podemos publicar esa nota. Esa nota era una nota donde chorreaba resentimiento, mala leche. No, no, Rodrigo, no podemos dar de Gorghini esa imagen para el público. El rogano tiene que dar una buena impresión del tipo. No nos podemos echar tierra encima. Pablo, ¿podemos hablar? Si me das un segundito. Mira, si no te molesta es un poco como importante, así que... ¿Perdón? Sí. Sí, sí. Gracias. De manera que, a ver si entendí, vamos a ponerlo en claro a esto, Rodrigo, usted afirma que Dinardo... Sí, señor, usted escuchó bien, Dinardo. Es muy seria esa afirmación, ¿eh? ¿Usted está seguro de lo que afirma? A mí me parece, perdón, don Baigorria, muy valiosa la actitud de Rodrigo, muy valiosa. Porque habla de una gran entereza, habla de un gran coraje, porque él sabe perfectamente que si no dice la verdad, esto le puede costar el puesto. Y sin embargo, ¿eh? Sí, bueno, gracias. Pero además yo fui un gran admirador de Gorghini. Y aunque el tipo haya terminado en la ruina y siendo un borracho perdido, me parece que es justo que nosotros publiquemos lo último que él quiso decir. Porque el tipo estaba lleno de dolor, a la fin de cuentas. ¿Por qué no contamos eso? Contemos su dolor. Ya tengo el título. El dolor de un gran hombre. Sí, no, mejor, mejor. Un grande lleno de dolor. Señores, paremos con esto. Vamos a dejar los títulos para después, porque si no, yo siento que me están pasando por encima. A ver. Cristina, por favor. Dinardo y Verónica, que vengan a mi despacho, pero urgente. Bueno, ¿pero qué es esto? ¿De qué se me acusa concretamente? Por favor, aclaren. Yo no sé nada, no entiendo de qué están hablando. Rodrigo, ¿por qué no se explaya? Sí, claro. Hace un tiempo le hice una nota a Gorghini. Gorghini fue un jugador de fútbol, un grande, del 70. El tipo últimamente había sido técnico, bueno, no le ha habido tan bien. Bueno, 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 seguimos. Bueno, el tema es que empezamos la charla y el tipo se empieza a despachar mal en contra de la comisión directiva, haciendo acusaciones muy graves. Bueno, es bueno que sepas que ese Gorghini es un borracho de la Guardia Vieja. Bueno, Dinardo, por favor, eso no anula nada de lo que yo voy a decir. Ese tipo nunca fue muy creíble en sus dichos, y mucho menos un tipo que le da el trago. Tenemos un ejemplo acá en la redacción, ¿sí? Perdón, ¿por qué no te callas? Está hablando él, deja que termine de hablar, que le hace la boca, es el respetuoso. Sí, sí, sí. Yo estaba mal porque la comisión directiva le debía mucha guita. Por la plata baila el mono. No interrumpa, Dinardo, por favor. Perdón, perdón, señor Bayurria. Yo llegué a la redacción con esa nota, y acá el señor Dinardo paró, eso. La paré porque estaba pésimamente redactada. Tenés que empezar a aprender a escribir, chico. ¡Mentira, mentira! Vamos a empezar a bajar los decibeles, por favor, Molina. Sí, como estaba diciendo, Dinardo paró la nota. Pero al día siguiente, Gorghini me espera en la puerta de la redacción, muy enojado y con ganas de matarme, porque resulta que Mendy Zaval y todos los muchachos de la comisión directiva estaban enterados de lo que supuestamente yo les había dicho, pero yo no fui quien se lo dijo. ¿Y cómo se explica? Se explica porque al día siguiente, a Dinardo le traen cuatro entradas para ver a un grupo metálica en un estadio. Pero vos estás insinuando que yo vendí información que revelé en una fuente del diario, pero vos estás loco por cuatro entradas para ver a metálica en un grupo de mierda. Pero, ¿qué tenés en la cabeza, pibe? Bueno, tranquilízate, entendiste mal. Él no insinuó, él... No, 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 no insinuó. No, él lo afirmó. Discúlpeme, discúlpeme que yo me ría, pero esto realmente es una locura. Ustedes pueden pensar que yo voy a aceptar cuatro entradas, pero si yo nunca acepté favores, señor Galay Borja. ¿Y a José por qué no se publicó el reportaje, Dinardo? Sí, era interesante que lo explicara. ¿Lo quieres saber? ¿Lo quieres saber? Bueno, en primer lugar, vos, Verónica, estabas con el problema de... aventura hospitalaria de tu hija. Aventura, mi hija estaba internada, ¿ok? Sí, sí, estaba internada, está bien. El señor Valgorriano estaba y el que estaba a cargo de esto era yo. Entonces, bueno, me equivoqué. No me di cuenta que Rodrigo escribe como Hemingway. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero de ahí a pensar que yo soy un corrupto, ¡por favor! No, ¿quién va a pensar eso? No, Molina, vos querés guerra y la vas a tener, Molina. Ah, sí, uh, mirá, mirá, mirá cómo tiemblo, mirá. ¿Qué me vas a hacer? Por favor, nos calmamos, calmamos un poco. Señor Valgorriano, yo me quiero retirar. Porque realmente esto que se está diciendo acá es totalmente injusto conmigo. ¿Cómo me voy a meter por cuatro entradas? ¡Y se da! Pero anda, rata. Por favor. ¡Uís como las ratas, Molina! Perdón, señor Valgorriano. Si seguimos echando leña al fuego, esto se convierte en un pan de molio. Perdón. Vamos a terminar. Esta reunión se terminó. Por favor, si se tratan, son tan amables. Por favor, Verónica, quédate que quiero hablar contigo. Sí, hermano. Norio, le pido que lea el trabajo de Rodrigo porque vale la pena de ser leído. Sí, sí, lo voy a leer. Vayan, vayan. Pablo, te quiero agradecer a darles de la mano que me diste porque pensé que no me ibas a dar bola. Por favor, che. ¿Y qué te dijo? No, me dijo que iba a leer eso, que seguro me iba a hacer alguna corrección, pero que lo iba a publicar. Bueno. Gracias. No, no me agradezco. Lo que hice por vos lo haría por cualquier persona que tenga razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Lo que yo quiero es sacarle la careta al dinosaurio. ¿Entendés? Ahí, me pide. Sí, va todo bien.